Mi vida en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te ofendido, perdóname. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te ofendido. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, No tienes perdón. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname.